¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy les hablaré de una integrante de la dinastía Aguilar, digna heredera de la belleza y talento musical de nuestra entrañable Flor Silvestre. Además de ser sucesora del lugar que representa dentro de la música regional mexicana su padre, el exitoso cantante Pepe Aguilar. Les estoy hablando por supuesto de la indiscutible ganadora de varios premios entre los que se cuentan Premios Lo Nuestro, Premios Juventud, Premios de la Radio y un sinfín de nominaciones en los Grammy Latino con el álbum regional Primero Soy Mexicano en el año 2019 a la corta edad de 16 años. Ángel Aguilar Álvarez, conocida artísticamente como Ángel Aguilar, es una cantante de música vernácula, pop y regional mexicano, nacida el 8 de octubre de 2003 en la ciudad de Los Ángeles, California. De raíces mexicanas por parte de sus padres y abuelos, también artistas, los reflectores, escenarios y el aplauso del público han formado parte importante en su vida, pues en cada oportunidad que tenía acompañaba a su padre mientras andaba de gira artística. Colaborando también en labores altruistas, así como en eventos de caridad, llegando a ser imagen del Children's Hospital de Los Ángeles al lado de su hermano Leonardo, brindando ayuda a los más necesitados. Cabe destacar que Ángela aportó generosamente todos los ingresos de su primer EP, llamado Navidad con Ángela Aguilar, para esta noble causa. A pesar de su corta edad, Ángela planea lanzar un disco denominado Homenaje a los Grandes, mezclando su potente voz y vasto talento con éxitos musicales de antaño que tanto han encumbrado a la música mexicana, tomando un nuevo aire ahora en voz de la pequeña Ángela. Hace dos años, la joven cantante fue invitada al festival 100 Women, organizado por la BBC de Londres, Inglaterra, donde numerosas líderes de opinión, artistas, deportistas y mujeres brillantes se reunieron para hablar de sus logros, sus vidas extraordinarias y sus trabajos inspiradores. Es importante resaltar que pese a su corta edad, Ángela es capaz de enfrentar toda clase de conversación con personas de cualquier ámbito, pues siempre está arropada por el recuerdo de su querida abuela, quien aconsejaba que todas sus interpretaciones las hiciera con amor y mucho sentimiento. También recordó que un día su abuela le dijo, Angelita, cada canción es una historia y tienes que contar cada canción como si fuera una historia. Al final del día, eres un narrador que usa su voz para retratar vidas. Ángela ha sido catalogada como la máxima heredera de flor silvestre, ya que goza del mismo talento que su fallecida abuela, para cantar rancheras. Además, por el impresionante parecido que evidencia en sus presentaciones, luciendo vestidos tradicionales tal y como lo hacía la intérprete de Mi Destino fue Quererte. Recientemente se ha publicado en los medios de comunicación que la nieta menor de don Antonio Aguilar será la encargada de cerrar el desfile del Día de Muertos que se celebrará en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno amigos, agradecemos el favor de su atención y sus buenas vibras. Los esperamos en un nuevo video.